Sí, hemos tenido algunos procedimientos en los que ha tomado participación la policía, en otros hemos estado en colaboración de algunos procedimientos realizados por bomberos específicamente, donde hubo un siniestro en lo cual colaboramos hasta que tanto llegaran al lugar los mismos, pero gracias a Dios no hay daños materiales que lamentar y tampoco víctimas. Hablando de lo que sucedió, disculpe, en el barrio sur con un escape de gas. Exactamente, en el barrio sur en un escape de gas. Con respecto a otras intervenciones que hemos tenido, bueno, hemos tenido el día, la semana pasada, un accidente de tránsito en la que hay Salta y San Martín, un auto versus moto, donde el conductor de la moto había resultado con heridas en un principio, lesiones simples, o sea, lesiones leves, pero después se complicó, tuvo un traumatismo de cráneo y bueno, fue derivado al hospital de Villa María, donde en la actualidad se encuentra con pronóstico reservado. Otro accidente de tránsito, con lesionados no hemos tenido, hemos tenido accidentes simples, o sea, con choques sin herido, lo que fue el fin de semana. Pero el día viernes, que fue cuando se levantó el viento fuerte, también tuvimos un accidente de una motociclista que por esquivar la maniobra de un vehículo se cayó y tuvo también golpes varios, y hay otra persona con una fractura en el hombro, en el brazo. Pero no colisionaron con un vehículo, sino que se cayeron por esquivar la mala maniobra, a lo mejor, de otro vehículo. Esas son causas que se van a establecer. Después tenemos allanamiento realizado el día sábado, en un sumario que la denuncia se originó en Pilar, pero la orden de allanamiento vino dirigida a esta dependencia, el mismo arrojó resultado negativo. No obstante eso, en ese sumario se sigue la investigación del caso. Hemos tenido también 18 motocicletas trasladadas en lo que ha sido el fin de semana. Hemos notado que el fin de semana, bueno, los conductores no respetan las normas de tránsito y son muchos los que han andado circulando sin respetar las normas de tránsito por la ciudad. Estamos cronicando accidentes que son de consideración, uno de ellos grave, y por el otro lado estamos diciendo que hay conductores que todavía no usan el casco o no tienen la luz de posición encendida o no tienen los espejos retrovisores. Bueno, circunstancias esas que se van a incrementar los controles y en medida que se han detectado van a ser trasladados a esta dependencia. Lo que sí, la capacidad que tenemos de alojamiento de motos en esta dependencia ya está colmada, o sea que vamos a empezar a trasladar motos ya con más de 3 meses de antigüedad en la dependencia. Como hemos estado trasladando, vamos a seguir trasladando motos al potrero del Estado. ¿Lo que significa de qué? ¿Se va a hacer más engorroso el trámite para poder retirarla a posterior? Sin duda, sin duda que va a ser más complicado el trámite. Bueno, comisario, hubo un fin de semana con muchísima actividad en nuestra ciudad. ¿Hubo detenidos? Sí, tenemos un total de 9 detenidos por distintas causas. Hay 3 menores que a la salida del boliche le quitaron 100 pesos a otro muchacho. Dos de ellos fueron apresados a los pocos metros del lugar. El otro se dio a la fuga introduciéndose en varios domicilios hasta que fue apresado por el personal policial. Bueno, esto se puso en conocimiento del juzgado menor de Río Segundo, el que dispuso a este muchacho que se le imputara la participación activa en el delito de violación de domicilio y de hurto de la persona a la cual le habían quitado el dinero. Inmediatamente fue entregado a sus progenitores por orden del juzgado que entiende la causa. En cuanto a otro hecho que hemos tenido, el día sábado, sería domingo a la madrugada, ingresa una persona de sexo masculino al hospital de Villa del Rosario con una herida de arma de fuego, una escopeta más precisamente, a la altura de la cadera, quedando internado en terapia intensiva con estado reservado. Este hecho se produjo en la localidad de Río Primero y de esa localidad el hospital hace la derivación a este nosocomio que tenemos en esta localidad. ¿Habría sido accidental en forma, digamos, ocasional a propósito? El procedimiento fue entregado en la comisaría de Río Primero y la información que nosotros manejamos es simplemente de que un menor de 11 años había estado manipulando un arma y que se le habría escapado el disparo y habría impactado en esta persona que acabo de mencionar. Entiendo por lo que nos han informado que sería accidental. En cuanto al día de la fecha, tenemos lamentablemente no dar la noticia de una persona que ha fallecido en 71 años de edad, estaba arraigando el patio en su domicilio. Lo que nosotros consideramos hasta el momento es una mayeco delta, que sería una muerte de teología de U12. ¿Por qué hay algún indicio que diga que no puede ser una muerte natural? ¿Por qué se caratula de esta forma? Se caratula de esta forma en primera instancia hasta tanto se le realice la autopsia y se pueda determinar fehacientemente cuál ha sido la causa que ha originado la muerte de esta persona. Comisario, ¿hubo también dentro de los allanamientos que se han realizado o el secuestro de una moto? Sí, efectivamente. Una moto que habían sustraído el fin de semana, este que pasó no, el anterior, una Krypton. Bueno, esa moto, tras la investigación realizada por el personal de esta dependencia, se pudo dar con un taller de moto en el cual se encontraba la misma, que fue entregada espontáneamente y ya se encontraba casi totalmente desarmada. Bueno, se la reconstituyó totalmente por parte de la gente del taller, la armó completamente la moto y fue entregada a su titular. Lo que tengo que destacar acá en este hecho es que los plásticos de la moto andaban por otro lado, que también fueron secuestrados, y las partes de la moto se encontraban, como dije anteriormente, en un taller y que fue armada en su totalidad. La persona del taller aduce de que se la llevaron para una reparación. ¿Es decir que se conoce entonces el autor del hecho? Sí, tenemos en principio quién sería el autor del hecho, pero estamos en etapa de proceso de investigación, por lo tanto me mantengo lo que sería de declarar con respecto a este, de informar con respecto a este hecho, porque estamos todavía con el secreto sumario.